Sol Pérez destrozó a un jurado del bailando, por eso te demande, eso es un. . Reapareció. . . La mediática desapareció luego de su polémica eliminación del bailando 2018, sin embargo, su nombre no dejó de sonar y parece que su bajo perfil le permitió recargar sus energías y volvió al ataque. . En esta ocasión, Sol Pérez aprovechó la oportunidad y criticó con dureza a uno de los jurados más picantes del certamen de baile. . El protagonista del duro cruce es Ángel de Prito, el conductor de Los Ángeles de la Mañana tiene un historial de enfrentamientos, ya que el jurado y la ex-participante del bailando se enfrentaron en más de una ocasión. . Esta vez no fue en la pista de baile, el escenario fue virtual. . Sol ironizó con una carta documento que le había mandado al periodista del AMI mostró un video en el que se escuchan las palabras que usó el jurado. . 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 La mascota de Percy del hijo de Logurdes. Al notar la intención del periodista de espectáculos, ella lo destrozó, por eso te demandé arroba ángel de Britalk, por inventar coma signo de interrogación abierta por qué cortaste el graf. Ja ja ja. Tu productora contestó la carta documento eh? Ja 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 ja, dijo ella. La carta documento eh? Luego recargó su Twitter y lanzó una fuerte frase, cortaste el graf porque ese o ese un misógino y eso te deja en evidencia no? Arroba ángel de Britalk que triste ser como vos, vivís hablando de los demás pero a nadie le interesa tu vida, manifestó. Más tarde, cerró la catarata de municiones, él es así, mala persona. Pero después pone almohadilla mira como nos ponemos. Se me ríe los pies, concluyó. En contras jugadores, de todo, fueron algunas de las frases que, según la chica del clima, se escuchan en el film que publicó en Twitter. Al ver la acusación, ángel negó todo y le exigió más pruebas, aunque ella no se quedó atrás e intercambiaron un picante y de vuelta en la red social del pajarito. Acá lo pongo de nuevo, algunos tienen memoria a corto plazo, escribió la rubia y arremetió nuevamente contra de Brito. Pero eso no fue todo, el conductor, periodista y jurado no se quedó atrás y avivó el fuerte cruce que mantuvo con Lourdes Sánchez. Cabe recordar que las dos ex bailando se enfrentaron fuertemente por las declaraciones en torno a la muerte de la mascota de Pérez y del hijo de Lourdes. Al notar la intención del periodista de espectáculos, ella lo destrozó, por eso te demandé arroba ángel de Brito Oc, por inventar coma signo de interrogación abierta por qué cortaste el graf. Ja ja ja. Tu productora contestó la carta documento e? Ja 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 ja, dijo ella. Luego recargó su Twitter y lanzó una fuerte frase, cortaste el graf porque ese o ese un misógino y eso te deja en evidencia no? Arroba ángel de Brito Oc, que triste ser como vos, vivís hablando de los demás pero a nadie le interesa tu vida, manifestó. Más tarde, cerró la catarata de municiones, él es así, mala persona. Pero después pone almohadilla mira cómo nos ponemos. Se me ríen los pies, concluyó. En contra de jugadores, de todo, fueron algunas de las frases que, según la chica del clima, se escuchan en el film que publicó en Twitter. Al ver la acusación, ángel negó todo y le exigió más pruebas, aunque ella no se quedó atrás e intercambiaron un picante y de vuelta en la red social del pajarito. Acá lo pongo de nuevo, algunos tienen memoria a corto plazo, escribió la rubia y arremetió nuevamente contra de Brito. Pero eso no fue todo, el conductor, periodista y jurado no se quedó atrás y avivó el fuerte cruce que mantuvo con Lourdes Sánchez. Cabe recordar que las dos ex bailando se enfrentaron fuertemente por las declaraciones en torno a la muerte de la mascota de Pérez y del hijo de Lourdes. Al notar la intención del periodista de espectáculos, ella lo destrozó, por eso te demandé a Roba Ángel de Brito Oc, por inventar coma signo de interrogación abierta por qué cortaste el graf. Ja ja ja. ¿Tu productora contestó la carta documento e? Ja 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 ja, dijo ella. ¿Qué es lo que te ha pasado? Arroba Ángel de Brito Oc, qué triste ser como vos, vivís hablando de los demás pero a nadie le interesa tu vida, manifestó. Más tarde, cerró la catarata de municiones, él es así, mala persona. Más tarde, cerró la catarata de municiones, él es así, mala persona. Pero después pone almohadilla mira cómo nos ponemos. Se me ríen los pies, concluyó. Más tarde, cerró la catarata de municiones, él es así, mala persona.